por cero listo, ya está grabando es demasiado tarde, de modo, empecemos y patrón listo, avícenme si pueden ver mi pantalla por favor eh, todavía no me cuento un segundo, comparte un momento ahí sí listo, ahí sí ya, entonces empecemos buenas tardes con todos entonces, soy Roberto Balareso de Job City Quito y hoy día les voy a hablar un poco sobre cómo hacer pruebas de fin a fin usando Selenium y el framework de Nightwatch.js entonces, empecemos revisando así rápidamente cuáles son los tipos de pruebas más comunes las que conocemos las pruebas unitarias, como saben, son las que prueban partes de la aplicación súper específicas como por ejemplo una clase o una función en el caso de lenguajes que no tengan orientación a objetos luego tenemos las pruebas de integración cuyo objetivo es probar varias de estas unidades en conjunto para ver si es que están funcionando bien tanto las pruebas unitarias como las pruebas de integración están enfocadas más que nada a probar el código de la aplicación y esto contrasta con las pruebas de fin a fin que también se les conoce como pruebas de interfaz gráfica porque son las pruebas que, digamos prueban directamente la aplicación ya fina lo importante es que estas pruebas lo hacen desde la perspectiva del usuario y eso es lo que las diferencia con los otros tipos de pruebas en comparación, aquí tenemos algunas métricas, digamos, en las que se diferencian estos tipos de prueba tenemos que las pruebas unitarias son súper rápidas porque prueban partes súper específicas del código y por lo tanto se ejecutan súper rápido también son extremadamente confiables porque nos dicen exactamente dónde ocurre un error en caso de que algo se dañe nos ayudan a aislar las fallas son, como les dije, específicas y no son muy apegadas a lo que el usuario vería, digamos, de la aplicación entonces en esa parte las pruebas unitarias fallan y es por eso que las pruebas de fin a fin son necesarias en el gráfico de la derecha podemos ver bueno, tenemos ahí que es necesario en cuanto al número de pruebas que se deben hacer se debe regir a la regla de 70-20-10 que quiere decir que son 70% de pruebas unitarias un 20% de pruebas de integración y por último un 10% de pruebas de fin a fin o pruebas de UI como vemos, conforme vayamos subiendo en la pirámide aumenta tanto el costo de hacer estas pruebas como de mantenerlas y también la fragilidad de las mismas las pruebas de fin a fin son frágiles en el sentido de que fallan bastante o sea, un cambio pequeño en la aplicación podría ser que estas pruebas fallen más adelante vamos a ver por qué se puede dar esto ahora, en cuanto a Selenium que es el framework que vamos a utilizar para hacer estas pruebas Selenium en realidad es un nombre genérico para una suite de herramientas de automatización para automatizar navegadores la primera implementación de Selenium fue hecha por ThoughtWorks y ya tiene bastantes años lo que era, era básicamente un proxy que lo que hacía era inyectar código Javascript en el navegador para simular las acciones que un usuario realiza con la aplicación web la nueva implementación es en cambio una arquitectura REST lo que es este Selenium nuevo que se le llama Selenium Web Driver es una aplicación que básicamente es un servidor REST al que se conectan los lenguajes de programación en este caso que se le conoce como bindings y lo que hacen es mandar comandos para que este Selenium los envíe al navegador para que los ejecute esta arquitectura tuvo tanto éxito que ahora es un estándar que todos los navegadores están implementando y se reconoce como el W3C estándar de Selenium el Web Driver API gracias a esta arquitectura es que se pueden tener pruebas con Selenium en varios lenguajes de programación aquí podemos ver un gráfico de cómo es esta arquitectura entonces tenemos los lenguajes del lado izquierdo cualquier lenguaje que pueda comunicarse con un servicio REST entonces sirve para poderse comunicar con Selenium tenemos el servidor de Selenium en el medio que es el que recibe todos estos comandos que mandan los lenguajes y por último tenemos en el lado derecho los drivers los drivers son aplicaciones que se conectan directamente al navegador reciben los comandos que les manda el server y ejecutan estos comandos directamente en la pantalla del navegador como si fueran eventos nativos como si fuera el usuario mismo quienes los está haciendo a diferencia de Selenium que había antes que emulaba todas las cosas con Javascript que estaba limitado tanto por el API que ofrecían los navegadores como por las restricciones de seguridad que tenían los mismos para ejecutar Javascript en este caso Selenium Web Driver no tiene estas limitaciones y por eso permite hacer pruebas mucho más extensas, más específicas como les comenté Selenium Server es el que recibe los comandos de los lenguajes es un proxy realmente entre los lenguajes de programación y los drivers nos sirve porque el Selenium Server implementa todo el API de Web Driver así los drivers no lo implementen pero el Selenium Server sí y puede implementar o sea en caso de que el driver no tenga implementado un comando en específico Selenium puede hacer un fallback e implementarlo vía Javascript si es que es necesario uniformiza el API en todos los drivers como les decía si es que un driver no lo tiene pues Selenium Server trata de implementarlo por ello y esto también tiene la ventaja de que nos permite ejecutar comandos de forma remata o sea podemos hacerlo a través de la red también tenemos otro componente de la suite Selenium que se le conoce como el Selenium Grid este en cambio es otra capa más de abstracción en que nos permite construir como un clúster en el que podemos correr pruebas nos permite correr las pruebas en paralelo en varios navegadores se puede hacer de forma local o también en un datacenter aquí tenemos un gráfico más claro de cómo es esta arquitectura entonces los lenguajes ahora ya no se conectan al Selenium Server sino que ahora se conectan al server del GRI que actúa como un hub y este hub a su vez se conecta con otros servidores de Selenium que a su vez están conectados a los navegadores y a los drivers en distintas máquinas entonces podemos ejecutar la misma suite de pruebas en varios navegadores en diferentes sistemas operativos incluso si es que estos están a través de la red y de hecho BrowserStack que como saben es el servicio en línea que nos permite hacer pruebas en diferentes navegadores también soporta Selenium y lo hace a través de Selenium Grid cuando nosotros queremos ejecutar un set de pruebas remotas en uno de sus servidores ellos nos ofrecen un endpoint al que el Selenium se conecta a que nuestras pruebas en realidad se conectan y mandan los comandos a ejecutar vamos a ver más adelante un ejemplo de esto cuando corramos un demo BrowserStack requiere una suscripción para utilizar este servicio existe un trial donde les dan unos pocos minutos para poder ejecutar las pruebas pero si uno ya se inscribe les pueden dar hasta 300 minutos o dependiendo del plan les pueden dar más entonces ahora sí vamos a ver el framework que nos interesa NightwatchJS Nightwatch es un binding o sea el lenguaje de programación que vamos a usar un framework hecho para Javascript que corre sobre Node.js para conectarse a un Selenium server ¿sí? lo interesante de Nightwatch es que provee una API digamos fluida o una API simple y rápida para escribir los casos de prueba ¿sí? incluye su propio manejador de tests su propio test runner tiene una sintaxis súper simple ya la vamos a ver más adelante tiene también una opción que nos permite consultar elementos de la página tanto usando selectores CSS como selectores XPath o una mezcla de los dos para poder ubicar elementos dentro de la página que queramos comprobar si es que están presentes o si es que son visibles por ejemplo también es extensible esto es súper importante ya que si es que algo queremos hacer que es súper específico de nuestra aplicación y no está disponible dentro de la suite de comandos que ofrece Nightwatch nosotros podemos implementarlo y de hecho en la aplicación que bueno el ejemplo que les voy a mostrar más adelante es un caso real de una suite de pruebas que nosotros hicimos para la página de la WTA y bueno teníamos la necesidad de esperar a que se cargue la página por completo antes de seguir ejecutando las pruebas entonces fue necesario crear un comando personalizado para que esto funcione existe un proyecto ya que tiene una suite de comandos personalizados súper útiles que es el enlace que está al final de la diapositiva y que les recomiendo usar en caso de que ustedes vayan a hacer pruebas con Nightwatch de hecho tengo un ejemplo aquí sobre el comando que implementamos si ustedes pueden ver aquí está en GitHub el proyecto y este es el comando que implementé ya está disponible para que ustedes lo descarguen en esta librería y lo que hace es básicamente esperar a que la aplicación a que una página se cargue por completo antes de seguir con las demás pruebas es un proyecto súper interesante y al cual pueden colaborar y esto demuestra que es súper fácil extender Nightwatch también como pueden ver es ES6 lo que estamos usando aquí Nightwatch por digamos nativamente no soporta ES6 pero este proyecto les hace fácil porque implementa Babel entonces transpila esta clase de ES6 a ES5 y podemos utilizar los comandos y toda la sintaxis de ES6 en nuestros comandos entonces ahora sí vamos con la demo que es lo chévere el primer ejemplo de cómo hicimos las pruebas de la WTA usando Nightwatch sí entonces este es el código vamos a verlo correr rápidamente para que vean qué es lo que hace entonces como pueden ver el navegador se levanta solo y empieza digamos el script empieza a controlar todo lo que va haciendo vamos a probar la página de Head to Head de la WTA y vamos a ir comprobando las cosas que va haciendo es un poco rápido ahí estamos haciendo una llamada a Ajax nos estamos esperando a que responda si no responde muy rápido entonces falla sí entonces se demoró más de 10 segundos vemos si no responde esta vez en este caso ya respondió y listo sí entonces como pudieron observar hicimos todo lo que un usuario haría obviamente esto lo hace mucho más rápido y a veces es un poco difícil verlo pero todo lo que un usuario haría en la página de Head to Head nosotros podemos emularlo mediante código y el código que hace esto está aquí es un script bastante bueno más o menos simple pero lo interesante es que nosotros podemos encontrar cosas en la página usando selectores CSS primero lo preparamos con un bloque before sí alistamos el navegador con la configuración que nosotros deseamos para realizar la prueba y en este caso para encontrar las cosas necesitamos ponerle un tamaño entonces primero establecemos el ancho y alto de la ventana para poder ejecutar las pruebas porque si no algunas cosas no aparecen y la prueba fallaría y luego empezamos con la navegación entonces como pueden ver son comandos súper simples sí déjenme hacerles un poco más grande la fuente ya que sirve eso aquí un poco les voy a poner una fuente más lo que nos va a poner es para todo Creo que es por los lenguajes ¿Sí pueden ver bien por allá? Se ve bien, Pedro, se puede subir a la letra Eso justo quería hacerlo Es pasión, no creo que es aquí Creo que es por esto Ahí se ve mejor, ahí sí cogió ¿Sí? ¿Un poco más? Ahí Bueno, dado que Nightwatch funciona como un servicio resto Bueno, Selenium funciona como un servicio resto Todos los comandos son asíncronos Entonces todas las llamadas que hacemos a la final son request rest hacia Selenium Ahora, Nightwatch tiene una cosa súper interesante Y es que nos permite ejecutar cada comando como si fuera asíncrono Entonces nosotros mandamos, por ejemplo, que el mouse se mueva hacia este selector que es el menú Esperamos hasta que sea visible Hacemos clic Esperamos hasta que el documento sea cargado por completo Y luego validamos la URL Que estemos realmente en la página que queremos estar Pero todos estos, o sea, se ejecutan como si fueran síncronos El código es síncrono en realidad ¿Cómo logra hacer esto Nightwatch? Realmente lo que hace es Cuando uno ejecuta este archivo Cuando Nightwatch ejecute este archivo Lo que hace es mandar todos estos comandos que nosotros hemos descrito a una cola Y después los va resolviendo uno por uno Entonces eso es lo que nos permite escribir el código de esta manera Otra cosa que tiene Selenium Que es un poco molesta, digamos, en cierto sentido Es que cada vez que un comando requiere O requerimos un resultado de un comando que mandamos Nos devuelve el resultado en un callback En una retrollamada Y la retrollamada es un objeto que tiene un status Y tiene el valor que nosotros necesitamos Entonces se vuelve súper repetitivo Estar haciendo comandos como por ejemplo El getText o el url que nos devuelve el url en un objeto result Entonces por eso es bueno hacer helpers Funciones como esta, validate result Que lo que hace es envolver a la función original Y nos devuelve directamente el resultado O sea, y aquí llamo a la función original que mandé Dándole ya el resultado directamente Y validando si es que el status es cero Siempre que el status sea cero Quiere decir que el comando tuvo éxito Si es que nos devuelve cualquier otra cosa Quiere decir que falló Nosotros lanzamos un error Y la prueba se interrumpe y falla ¿Sí? Entonces vemos que es un código más o menos largo O sea, es súper manual Cada cosa que el usuario va a hacer Tiene que ser escrita aquí en código Tenemos que validar, poner pausas Para hacer que esto funcione bien Tal como un usuario más o menos lo haría ¿Sí? Y a la final siempre tenemos que poner un after Para hacer que el navegador se cierre Para que no se quede abierto Y la prueba pueda terminar Ahí tengo una pregunta Sí El valor de la pausa Cuando el usuario supuestamente espera Que le tome una llamada ajax ¿No es cierto? ¿Cómo le especificas? ¿O cómo sabes cuánto tienes que hacerle esperar? En esta línea, por ejemplo Ese es un timeout Entonces el comando lo que hace Es ir consultando en JavaScript Cuando ya terminó la llamada ajax de jQuery Va haciéndolo cada 100 milisegundos aproximadamente Hasta completar 10 segundos Si en 10 segundos la llamada ajax no termina Entonces la prueba falla Porque dio timeout ¿Tienen alguna otra pregunta tal vez aquí? De la prueba que estabas corriendo ¿Puedes más o menos mostrarnos Qué es lo que está ejecutando O sea, según los pasos del usuario? Sí, claro O sea, bueno, aquí no se ve también Son más La salida de Nightwatch puro Es un poco más técnica O sea, lo que vemos aquí son Aserciones básicamente Entonces aquí podemos ver Que estamos navegando hacia el head to head Y estoy validando que la página esté cargada Que eso lo podemos ver acá arriba Correspondiendo eso con código Está aquí Entonces esperamos hasta que el documento esté cargado Y eso es lo que me imprime acá Página cargada Sí Luego vamos a hacer más validaciones Como por ejemplo Wait for Element Visible Cuando el menú esté visible Entonces me sale acá Entonces básicamente lo que estamos probando Es que esté presente cada una de las partes principales de la página Y luego accionando Entonces comprobamos que el primer jugador esté visible Comprobamos que el otro jugador también esté visible Que estén los links Que estén los textos Y por último Hacemos la comparación Entonces ahí Comprobamos que cuando yo haga clic En una En el nombre de un usuario Se limpia el campo Donde yo pueda escribir el nombre del nuevo usuario Que quiero comparar Y así Entonces Entonces si vemos la página original Lo que estamos haciendo realmente es esto Entonces nos vamos aquí a Jugadores Head to Head Y lo que está haciendo el programa es Validando que cuando yo haga clic Esto se limpia Que cuando yo escriba por ejemplo Serena Williams Me salga este pop-up con el autocomplete Y que se cambie el jugador Entonces hago clic en compare Y me salgan ahí Cuántos partidos han jugado entre ellas Y cuántos han ganado Entonces eso es básicamente Lo que está haciendo ese script ¿Hasta ahí alguna pregunta? No No creamos una página para esta prueba Como les comenté Este es un caso real O sea la página de la WTA existe Está en producción Y nosotros lo que hicimos Fue construir una suite de pruebas Para validar que los cambios que hagamos No dañen la página Básicamente Es público Es público Todo esto está en producción Ah, se llama Público y Live Sí, realmente cada vez ¿Y cómo organizan ustedes? ¿Es un archivo por página? Es un archivo por página Ajá De momento estamos haciéndolo Con un archivo por página ¿Y el proyecto es Node.js? Sí ¿Y el sitio web es Drupal? El sitio web es Drupal ¿Y cómo organizan esto? ¿Es un proyecto aparte? ¿Es un repositorio aparte? Sí, es un repositorio aparte actualmente Ajá Y porque también yo he visto Libraría en PHP Haciendo algo parecido ¿Por qué se decidieron por eso? Básicamente por facilidad Porque Nightwatch es popular Digamos Node.js Es súper rápido de ejecutar Es fácil de implementar los test aquí Entonces Y lo que ha pasado es Jasmine Que es prácticamente lo mismo O sea, crea los clics Todo lo mismo que haría No se levanta por ejemplo el servidor No sé si lo haría Pero como lo trabajamos con Jasmine Claro, pero JEST o Jasmine Creo que es específico para React Entonces También es una opción O sea, al final como Ya vamos a ver también más adelante Una prueba headless O sea, cómo podemos hacer Otro tipo de pruebas de regresión visual Usando también Nightwatch Y esa también fue una de las razones Por las que usamos Que tiene varias librerías de soporte Que nos permiten hacer cosas más interesantes Que solo probar, digamos Interacciones con la página Entonces La siguiente prueba que vamos a hacer Es una prueba de regresión visual ¿Sí? Bueno Primero ejecutemos esto mismo en BrowserStack Para que lo vean Para que lo vean Cómo funciona en remote Entonces aquí está mi cuenta Yo tengo todavía 282 minutos Para hacer pruebas ¿Sí? Entonces voy a mandarles a ejecutar ¿Sí? Entonces aquí ya tenía preparado Un script test all De hecho Creo que no se llama test all Es para local Aquí está Test en BrowserStack Entonces esto manda a ejecutar Todita las pruebas Con toda la combinación De navegadores que vemos aquí Por ejemplo Tengo aquí una prueba Para Windows 7 En Chrome 50 Con 1280 de ancho ¿Sí? Otra prueba en Firefox 40 Otra prueba en Internet Explorer Y una por último en Safari Entonces todas estas Van a correr en paralelo Si ejecuto test en BrowserStack Vamos a ¿Qué es lo que me ha aportado? Vamos a ¿Sí? Entonces ahí Se está ejecutando ya Si yo veo mi cuenta Veo que aquí ya están corriendo ¿Sí? Cuatro pruebas Entonces aquí podemos verlos En tiempo real Que es lo que O sea, en realidad Estos son comandos de Selenium Ya es súper bajo nivel Pero voy viendo todo lo que va haciendo ¿Sí? Tengo también logs visuales Donde va tomando un pantallazo Por cada comando que ejecuta Súper bueno en eso ¿No? Totalmente Sí Los browsers Que te van a hacer A través de BrowserStack Puedes configurar específicamente Cada browser Para cada Claro Sí Lo que sea De hecho Chrome es el que más opciones tiene Porque se le pueden pasar cosas por consola Entonces cuando se le pueden pasar Opciones por consola A un navegador Es súper útil Porque en la configuración de Selenium Podemos especificar todas ellas Por ejemplo Si vieron el Chrome Que en el que corrí localmente Era un Chrome Era un Chrome En incógnito Entonces Yo puedo especificar eso De esta manera En la configuración de Nightwatch Que lo pongo aquí En el default Que es del Chrome Quiero que sea Modo incógnito Que esté en modo de prueba Que no tenga extensiones Y que tenga este tamaño de ventana Que son un par de variables que tengo ahí Que son 1280 por 800 ¿Sí? Esos son argumentos Que le paso yo al Chrome Cuando le levanto Entonces Esos mismos Puedo yo especificarles En BrowserStack Y así es como se está levantando Este es un Firefox Vemos si es que ya completó la prueba Todavía está corriendo No Hay que refrescar Entonces En este caso Me dice que ya está completada Esta es la prueba En Internet Explorer Aquí no terminó ¿Sí ven? Hay muy pocos comandos Bueno Sí Pero durante la prueba No hay Eso sí También es el tema De la compatibilidad No todos los drivers Implementan todos los comandos Y eso es lo que pasa aquí Por ejemplo Si vemos en Safari Sí Eso sí El Safari también Está un poco quedado En ese sentido Que yo por ejemplo Le mandé el comando De mover el mouse Y no lo hizo ¿Sí? Entonces aquí la prueba falló Porque no existe el comando Para mover el mouse De una posición a otra De la pantalla Entonces En este caso Murió Pero todo Roberto Una pregunta ¿Todo está usando Cilindro? Todo es el N Ajá El N es el que habla Controlos Los drivers Sí Ya El endpoint Al que me estoy conectando Que eso también No les mostré Por ejemplo Esta es la configuración De Nightwatch Específica para Browser Stack Donde yo pongo El usuario y el API Y Aquí configuro A donde me tengo que conectar Sí Entonces todos los comandos Que yo estoy ejecutando Está mandando allá Una pregunta ¿Y para concurrencia? Justo Selenium Lo maneja O sea Lo maneja solo Como estamos conectándonos A un hub Estos comandos Se mandan primero al hub O sea A Browser Stack Y luego Se distribuyen A todos los nodos Que ellos tienen En paralelo Pero creo que la pregunta Dejaban Para concurrirse a los tasks Que es el gran problema En el técnico Que va Uno por uno Ah O sea Eso es lo que maneja Nightwatch O sea Como les comenté anteriormente Todos estos comandos Que ahorita Parece como que fueran síncronos En realidad Están Encolados Sí Cada vez que yo Ejecuto una de estas instrucciones Lo que se hace Es mandar este comando A la cola Nightwatch Manda a una cola Y conforme se van resolviendo Va Ejecutándoles uno Después del otro No, pero Uno tiene O sea Aprobar concurrencia Con el página Es decir Ah, como hacer Millones de recuestas No, eso es otra cosa Eso es performance testing Eso es otra cosa No sé En teoría También se puede hacer Performance testing Con esto Porque podemos configurar 5 instancias O 10 instancias O 1000 instancias Que vayan a la misma página Eso es justo Otro ronchalero Que ya estamos Teniendo aquí No es para esto Pero se puede O sea Realmente se podría hacer Con esto Pero hay otras herramientas Que lo hacen mejor Entonces Regresando al tema De browser stack Lo chévere De browser Es que me da Un video O sea Puedo ver yo Qué fue lo que hizo También Puedo bajármelo Incluso Pero Pero ya sabes Por qué Ahí tiene la respuesta Porque es un carter Entonces tiene un montón De cosas O sea Va registrando Todo lo que voy haciendo Entonces me da Un informe completo Acerca de todo Una de las pruebas Claro O sea Cuando hubo una emergencia Es un mes y medio Se le vino Miren Si quieren Que revisemos Todos sus procesos De porquería Y pagar ¿No tiene algún indicador De cuando se hace un clip O algo así Por ejemplo En el video No O sea Realmente no se ve El puntero del mouse O sea Es como que Todo por detrás O sea Se mueve El mouse Digamos El mouse Virtual Se va moviendo A través de la pantalla Y va ejecutando las acciones Pero no se ve realmente Que se esté moviendo ¿Tienes algún ejemplo Cuando Falla Puedo modificarlo O sea Puedo modificar Puedo hacer un ¿Lograste que después Seguir a la prueba O cuando falla Para todo Cuando falla Para O sea Eso Nightwatch Lo hace por defecto Porque hay precondiciones Entonces no puede Seguir a menos que algo Pero te para ese test Y va al siguiente Ajá O para todo el suite Y muere Puedes configurar eso O sea Puede parar todo el suite O puede parar solo un test Entonces En esa parte Si es configurable Pero normalmente Cuando falla Lo que hace es solo parar Esta suite O sea Este archivo Y sigue con los otros Entonces por ejemplo Aquí yo puedo hacer Que Digamos que me voy a otra página Y digo No quiero que sea Head to head Sino que contenga O que quiero otra cosa Entonces va a fallar aquí Usted ya está cargando la nueva página Se queda en internet Ya Entonces ahí Nos fuimos a la otra página Válido que no tenía Head to head La URL Entonces falló Sí Entonces todo esto es técnico O sea Ahorita no se ve muy bonito Pero vamos a ver Con la siguiente prueba En la siguiente demo Que esto se ve mucho mejor Yo quiero hacer un comentario ¿Estás escuchando a la gente? Sí Alguien hizo una pregunta Sobre Iván ¿A dónde estaba apuntando El próximo? Obviamente Todos estos test Son gates Y nada más No han hecho ninguna Modificaciones Si Pusen clic Están llenando un formulario Están grabando nada O sea De hecho El head to head Sí tiene un formulario Por detrás Pero un formulario Que está Son opciones Que está llamando Alguien está haciendo Un tipo de De cambio En producción Entonces Ahí no hay ningún problema Pero si van a probar Un formulario grave Y cosas como Por el estilo O borrar algo No, claro Esto es contraste De hecho Si vemos aquí Me parece que sale La hora de la que Me estoy conectando ¿No? 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 Eso es Ahora este tema No puede resetear La base de datos Tendría que buscarte Un procesito Necesitarse ¿No? Un Spermium Bash Pueden hacer Tu creo que yo Bash Que primero Algo busca Para que te amplie Y de ahí ¿Qué pasa En algún setting Para No sé que por accidente Corra O si usted Está ahí En la introducción O si Sí justo Es de esta línea Justo De hecho Esa es la línea Que tú decías Aquí yo configuro A donde me estoy conectando Y ahorita Realmente estoy conectando A mi stage Roberto hizo esto Justamente porque El cliente va a ser Un CD Padre O sea Un contingente Un CD Padre Entonces Va Un proceso Va a levantar Un stage virtual Y va a ir Con todos estos temas Con el stage Y si algo pasa Pum Se acabó el proceso De release Básicamente Sí Entonces Continuemos Que hay Algunas otras cosas Más que ver Entonces Eso con browser stack Entonces ya vimos La ejecución remota Ahora vamos a ver Las pruebas de regresión visual ¿Sí? Entonces Pruebas de regresión visual Básicamente es Comparar La foto de un sitio Como está ahorita Y cómo está después De hacer un cambio ¿Sí? En este caso Vamos a hacer la prueba Comparando stating Contra producción Entonces Primero sacamos Las imágenes Baselines Que son las imágenes Contra las cuales Se van a hacer Las comparaciones Son básicamente fotos Fotos de la página Principal del sitio ¿Sí? Para hacer esto Usamos PhantomJS Servidor O navegador Headless Que nos permite Sacar las fotos De la página completa Sin necesidad de estar Cambiando el tamaño Del navegador Entonces Tengo aquí un comando Que ya tenía Hecho eso El script se llamaba Baseline Simplemente lo que ejecuta Es Con PhantomJS Le dice que ejecuta Este archivo Que es el que tiene El código Para tomar la foto Entonces ahí vemos Que está Tomando la foto De producción Listo Entonces me parece Entonces tenemos aquí Los screenshots Los baselines Y así es como Está el home De producción ¿Sí? Tenemos la imagen ahí Esto es contra lo que Vamos a comparar Ahora Vamos a tomar la foto De cómo está staging Ejecutar la prueba Contra eso ¿Sí? Entonces tenemos El script De test visual Entonces vamos a tomar Foto de staging Se enamoró un poco Y este script Incluso hace una comparación ¿Sí? Podemos hacer una session Sobre esto Este tomó la foto Y de una vez Comparó también ¿Qué es esto Que nos bota La librería Que estamos usando Para hacer la comparación Que por cierto Se llama ResembolJS Hay un enlace De esta al final De la presentación También Me dice que por ejemplo Entre las dos imágenes Que tomó Están del mismo ancho Diferencia de width 0 Pero hay una diferencia De 253 píxeles De alto ¿Sí? O sea Hay diferencia Y una diferencia Del 63% Entonces nosotros Podemos hacer un acerte En el test Y decir que Si la diferencia Es más del 65% O un determinado Umbral Entonces falle el test ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo? Nos vamos a acá Scanshots Tenemos los tests Tenemos los tests Esta es la misma foto Pero de staging ¿Sí? Así notamos Que está diferente Pero hay cosas súper Digamos Eh Muy pequeñas O sea Que no podemos detectarlas A simple vista Pero la librería Y cómo lo podemos hacer La librería Resalta los cambios Sí Todo lo que está en rosado Son los cambios Son las diferencias Entonces Vemos que al menos En la parte de live scores Están iguales Sí Live scores El menú Está todo igual Sale perfecto Pero aquí está la diferencia En la foto Que en producción Está una foto Mientras que en staging Está un video ¿Sí? Entonces vemos Cómo todo se fue Para abajo Entonces salen las diferencias Así Entonces ahí vemos Que realmente Cambiaron muchas cosas Una cosa Que un poco Luego Ajá De hecho me parece Que tenía otro Que habíamos hecho Hace tiempo Una comparación Donde no eran tan diferentes Entonces Podemos ver así Un poco más Más chévere Estas Estas diferencias Aquí tengo dos Por ejemplo Aquí hay una del home Aquí fue cuando cambié El menú Me parece Entonces aquí vemos Que hay diferencia En el menú La foto Que es otra foto Pero todo lo demás Está igual ¿Sí? ¿Usted no puede Desarpear una región? Porque Es un target En movimiento O sea ¿Sí? Claro O sea Sí En teoría Sí es posible Hacer eso Pero no refinamos Tanto O sea Requería mucho más Código Para hacer O sea Para hacer una refinación Incluso existen Otras librerías Que funcionan No sobre Nightwatch Sino sobre otro framework Que te permiten Esconder las imágenes O sea Poner todas en azul Por ejemplo Y ya no se compara ¿Sí? Y solo compara Refinas en azul Ajá Pero al principio Es el mismo O sea Esta librería Se le puede Refinar un poco más Podemos escribir Un poco más De código Y al final Podemos omitir Ciertas partes De la página De la comparación ¿Sí? Listo Entonces Eso es Digamos Una demostración De lo que se puede Hacer con Nightwatch Solo ¿Sí? Vamos a ver Otro plugin Bueno Antes de eso Veamos También unas Unos pequeños problemas Que encontré Mientras estaba Haciendo las siete pruebas Es que por ejemplo Selenium De hecho es un problema De Selenium No se le puede mandar El comando Clic a un elemento Que está detrás de otro ¿Sí? El clic siempre le va a llegar Al primero Al que está enfrente Por más que Yo le Digamos Le haga un target específico Con selector CSS Al elemento que está detrás Nunca le llega el clic Entonces toca hacer Directamente con JavaScript La emulación del clic ¿Sí? También Que cuando se quiere Extraer el texto De un elemento Que está oculto No te lo devuelve Siempre te devuelve Como que está vacío ¿Sí? Si quiero sacar El texto de un A El texto de No sé De un header O de alguna cosa No puedo obtenerlo Si es que está oculto Entonces para eso También se necesita usar El comando de JavaScript Para ejecutar JavaScript En el navegador Que obtenga el texto Y me lo devuelve ¿Sí? Ahora vamos con Cucumber Mucha gente tal vez Ya ha escuchado Sobre este framework En realidad es un framework Que lo que hace Es permitir ejecutar Las pruebas Escritas en un lenguaje Mucho más sencillo Para que la gente Que no es técnica Lo pueda entender ¿Sí? Ese es la principal Digamos Es el aspecto Más valioso De usar Cucumber Y las pruebas Escritas En este lenguaje Súper simple Que se llama GERKIN ¿Sí? También Así mismo Por su popularidad Y por la utilidad Que encontraron De este framework Es que existen bindings O existen extensiones De este framework En un montón de lenguajes Sobre todo En los más populares Este es un ejemplo De cómo se definen Las pruebas En este framework ¿Sí? Aquí por ejemplo Vamos a emular La búsqueda en Google ¿Sí? Entonces es súper simple Como decir Lo que está ahí En el texto ¿Sí? Vamos a probar Un feature Que es la búsqueda De Google Vamos a chequear Que la búsqueda De Google Este funcionando Como se debe Y el escenario Va a ser La búsqueda en sí ¿Sí? Entonces Abro la página De Google Veo que el título Este correcto Y por último Pongo una Algo para buscar ¿Sí? La estructura Como ven Es súper simple Está Digamos El formato GERKIN Está constituido De tres partes principales Que es la declaración Del feature ¿Sí? El feature es Qué es lo que se va a probar ¿Sí? Es puramente documental Feature es una palabra clave Dentro del lenguaje GERKIN Que solamente sirve Para documentar Qué es lo que se va a hacer ¿Sí? Después Dentro de los features Podemos incluir Uno o más escenarios Los escenarios Definen Específicamente Cuál es la acción Que se va a realizar Qué es lo que se va a probar ¿Sí? Como pueden ver Feature define Digamos así A rasgos generales Como un sustantivo Qué es lo que se va a probar Mientras que el escenario Es una acción Incluye verbos ¿Sí? También lo que está después de escenario El texto search en Google Es documentación Lo que realmente importa Es lo que está dentro del escenario Los pasos Como pueden ver Empiezan con given Conden A con and También existe den ¿Sí? Todos son lo mismo Lo que empieza con given Conden Y con and Son los pasos ejecutables Es lo que realmente se va a probar ¿Sí? Existen Para poder construir una historia La idea de esto Es poder escribir las pruebas Como que Como si estuvieras contando a alguien Qué es lo que vas a hacer ¿Sí? Ya vamos a ver en el ejemplo Con más detalle de esto Veamos Cucumber ¿Sí? Entonces La misma prueba Exactamente lo mismo Que hicimos antes Para el G2G Ahora lo vamos a reescribir Para que lo haga con Cucumber ¿Sí? Entonces lo que vamos a probar Es esto realmente Dos escenarios Primero Navegar hacia el G2G Los givens Son para Setear precondiciones ¿Sí? Realmente podría ser cualquier cosa Podría poner given Podría ponerle and Podría ponerle when Pero la idea Como les digo Es escribir una historia Entonces por eso Givens se usa Para setear precondiciones De la prueba ¿Sí? No es el texto azul De la medida Sí Justo les iba a mostrar Ya cuando veamos la implementación Que son estos De pique Que están subrayados Que están de otro color ¿Sí? Los whens Se usan cuando ya vamos a hacer Acciones Sobre la página Y los then Se usan Para indicar Que son consecuencias De esas acciones Los then Simplemente son Para Para vincularles O sea cuando se tienen Varios givens O cuando se tienen Varias precondiciones O varios defectos Se los puede unir con antes Para que se vea más bonito ¿Sí? A la final son lo mismo O sea given When Then Como vamos a ver más adelante Son funciones Pero que realmente son Alias de la misma función O sea son la misma cosa ¿Sí? Ahora Esto es lo que va a ejecutar La prueba Pero seguramente se preguntan ¿En dónde está el código? O sea ¿Qué es lo que está haciendo Por detrás? ¿Sí? Entonces tenemos El formato Gherkin Aquí en archivos.feature Y la implementación De cada uno de estos pasos En javascript ¿Sí? Entonces Si nos vamos a ver Este paso Está implementado aquí ¿Eso ha generado O lo que es efectivo? Esto es lo que yo escribí Esta es la prueba ¿Sí? Entonces Ya les voy a ¡Oh! ¡Oye! 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 Escriba la misma leña Y en vez de poner 280 Pone 900 Claro La función acepta Y ya está Eso es muy interesante ¿Qué crees? 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 ¿Qué le interesa? A mí me dijo Que lo puedo usar De llamar Pero claro que sí Una vez La función existe O sea, es más modular Claro, o sea No se salvan de escribir Pero es mucho más modular O sea, lo mismo Que teníamos acá O sea, todo el código Que veíamos antes Acá en esta prueba De head to head Está repartido en pasos ¿Sí? O sea, lo partimos Entonces La parte en la que yo seteo El ancho del navegador Y el tamaño Que aquí antes tenía que hacerlo En todas las pruebas En el before Acá se hace con Este bloque de código ¿Sí? Y está en un archivo De pasos comunes Como pueden ver Entonces Todo lo que se puede reutilizar Está en este archivo ¿Sí? Y puedo pasarle parámetros Que en este caso Es el ancho y el alto Y cuando yo quiera cambiar El tamaño del navegador Yo no tengo que meterle mano Al código Sino que simplemente voy acá Y cambio los números ¿Sí? Eso y que el Es menos arcano Para enseñarlo a usar En Project Manager Una vez que ya se tienen más O sea, una vez que esto ya está implementado Una vez que está implementado Le pueden dar al Project Manager La sintaxis O cuáles son los pasos Que están implementados Y puede escribir su propia prueba Y que las funciones Hacen los parámetros En este caso Los azul serían los parámetros Ajá ¿Y en qué te te ayudan En el IDE? ¿Algún plugin? O sea, en el Todos los IDE de JetBrains Ya viene esto por defecto Si es un plugin El plugin de Cucumber Ajá Este es otro Pero bueno O sea, al principio Para las pruebas de la WT Hicimos solo con iWatch Pero después Nos cambiamos a Cucumber Para que todos puedan ver Los resultados de las pruebas De una forma más Bonita Y sobre todo Los Project Manager Por detrás sigue siendo iWatch Por detrás sigue siendo iWatch Sí Pero en realidad Ya vamos a ver Cuando ejecutemos Los reportes salen Con esta sintaxis Entonces es mucho más simple Para ellos ver eso Vamos a mandarle a ejecutar Miren cómo va escribiendo los pasos Cuciga, qué hermoso el reporte ¿Está? Bueno, la verdad ¿Cómo se dice? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sí Entonces el reporte ahora sale así Hermoso Entonces es mucho más simple Para alguien técnico Revisar qué es lo que está haciendo ¿Sí? Si algo falla Entonces el que falló Sí Aquí sale ¿Qué paso es el que falló? O sea, por ejemplo Si yo le hago la misma prueba Que hice antes de Cambiar el código O sea, por ejemplo Si es que me voy a head to head No sé O sea, si es que Bueno, en este caso No puedo parametrizar Muchas cosas, pero ¿Una jugadora de tenis Que no existe? O Son 25 mil O sea, bueno Sí podemos hacerla Para allá Poniendo cualquier cosa Entonces ¿Ponle radio, pero? Sí Si Entonces ahí no salió el autocomplete Entonces, falla. Esta parte no. Pero ahí se ve que no. Realmente lo que falló es esto. Y ya no continúa con el resto. Y no arroja un reporte en HTML. Se le puede poner un plugin. Ahorita, como está hecho para un servidor de integración, entonces, bota todo a la consola. Pero existe un proyecto, me parece que lo tenía aquí abierto. Pero hace todo más bonito. Cucumber Report Plugin o CucumberJS, creo que era. Esta es Cucumber Htm, la Report Ber. Solamente se le agrega como dependencia al proyecto y listo. O sea, bueno, esto no. Este no era. Este de aquí es, pero vemos en GitHub, que ya estaba la más bonita. Entonces, puedes obtener así con pares y con todo. Entonces, es un plugin. Realmente lo que hace es conectarse a los reports en JSON que bota Cucumber y muestra estos gráficos. Pero estas cuestiones son los servicios comunes. Sí, este plugin es hecho específicamente para Cucumber en JavaScript. Sí, existen extensiones para otros lenguajes. Obviamente debe existir este proyecto ya. Cucumber, es un proyecto viejo en Python. Fue uno de los primeros que empezaron esta noche. Se hizo en Ruby, de hecho, cuando empezaron. En Ruby. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, ya me llamo. Bueno, ya me he ido a ver. ¿En el código común? ¿El código? Sí. Las funciones que están aquí de botontera son, están en JavaScript. Sí, esto es JavaScript. ¿Ya tuviste que escribir las pruebas? Ajá, es lo mismo. O sea, solamente se les repartió en pasos y lo que era común se les agrupó en estos pasos comunes. Como por ejemplo, cuando voy a cambiar el tamaño del navegador, cuando termino paginación, cuando navego a alguna parte. ¿O sea, ya se cambiaron en este framework o no? Ya estamos usando esto. Estamos usando esto exclusivamente. ¿Ya no vamos a usar en JavaScript? ¿En JavaScript solo no? O sea, es esto, o sea, es Cucumber sobre en JavaScript. Ah, ok. Sí, pero el formato con el que estamos describiendo las pruebas es con este. Pero le quería decir que el código es escrito under language.sirvado. Sí, sí sirve. Ahora, ¿saben por qué se pone igual en una condición? Claro, o sea, se le, como que se le parte, o sea, se le va agrupando en pedazos más pequeños, pero es el mismo código. De repente, Roberto le mostró el código para probar el fondo en una cosa así, este porte, y en el mismo Roberto se entendía. ¿Dónde estaba eso? Ahora es mucho más popular, o sea. Mucho. Claro, puedes crear ahí funciones inédicas, digamos, ya tan en un banco. Justo. Sí, entonces, todo lo que es común en el sitio está en un paso, en el archivo de pasos comunes. ¿Sí? Y lo que es propio, digamos, de esta página es lo que está implementado en el archivo de JavaScript. Es lo que vemos aquí. Sí, mismo código, solo que repartido. ¿Y si hace un cambio en el HTML y el fondo, o sea, ¿actualizó los textos o los cambios? Hay que actualizar los textos. Sí, o sea, si es que se hace un cambio estructural en la página, y ya se pierden algunos selectores, por ejemplo, cambian, no sé si es necesario reescribir el texto para que vuelva a validar bien la página. Si no falla. Esa es la ley. O sea, generalmente, cuando tú escribes los textos en PHP y un idealismo del desarrollador, o sea, falla el texto, arregla el texto. Pero en este caso, como es la ley de afuera y el micrófono del proyecto, sí hay que mantener un cierto de gris de comunicación. Y más que eso, ¿cómo se llama? ¿Tonder es constante? ¿Tiene que ser constante? No, no, no. No, no, no. Como que tienes que ser dedicado, o sea, recordarte siempre de que si actualizaste algo, que lo rompe a usted, tiene que... Pero no se trata de eso como es. Que el siguiente que me lo doy a la página. O sea, básicamente, si ven esto, lo puedes correr porque es el de su máquina. Sí. Así que no hay ninguna excusa para siempre revisar lo que estás haciendo contra el texto. No. No es tan exacto como el de su peyori, lo reconozco, pero te ayudo un montón. No, yo sé, pero si el cliente quiere algo ya, y Randy tiene que hacer el cambio, y usted ya no pasa por ti. ¿Cómo? ¿Para qué pasa eso? Hay que hacer las dos. Si eres purista, deberías realizar el test con el cambio. Si tienes un cliente como es de nosotros, tienes que esperar que pasen dos semanas, porque no vamos a estar... No, porque eso no funciona. Bueno, realmente lo lógico es eso. Hay que ser, se me va la palabra exacta, pero hay que ser constante. Básicamente, cada vez que dañas algo, tienes que revertir eso. Sí. Y en JavaScript, si se dan cuenta, larga, no hay ninguna cosa... Tiene sus comandos realmente en iWatch, pero sí, si no es JavaScript. No, básicamente es aprender el acto. Es que depende de la prueba que vayan a hacer también. O sea, hay pruebas que son súper complejas. O sea, que requieren mucha interacción. Entonces, por eso es necesario tanto código. ¿Vas a hacer una prueba con Hefers o ya estabas...? No, ya no. O sea, esa es la prueba del test visual. Ese se hizo con Pantom. Bueno. Pero, ok, una de las cosas que Eduardo no menciona es que Selenium, al levantar un browser, obviamente es más lento. O sea, tiene que levantarse el browser, tiene que moverse el browser. Pero no hay forma de probar JavaScript, sino como un browser. Pero hay herramientas como Nightwatch. Nightwatch, 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 este... El PhantomJS. De hecho, podríamos correrle, veamos qué pasa. Pero las cosas de JavaScript deberían fallar, ¿o no? No. Pero incluso hay webs, tú puedes incluso hacer estas pruebas directamente con HTTP. Obviamente no puedes usar JavaScript, pero vuela. O sea, solamente son HTTP de webs. Claro. Llama a la página, revisa acá en la página, si algo está bien. Sí. La parte de Lupa también tiene el test, así. De hecho, te digo, no, solo está el único que tiene. Lupa tiene su propio... Tiene su... Pero, vete, vete, creo que ustedes damos Lupa 8 también. Antes, ya era otra cosa que se llamaba así por test. Sí. Una vez que se llamaba un horror. Pero ahora, Lupa 8 sí, señorita. No, pero ahora sí, pero para este proyecto, estamos en la parte... Ningún tipo de... La persona está haciendo un producto. Tiene sentido, no hay mucho que probar esto. Bueno, sí hay que probar con vía humanitaria. Pero, ¿más sentido tiene este tipo de cosas? Que la generalmente no hace daño. Podría correrle contra... ¿Fantum? Me parece que estaba definido con nuestro nombre. Ah, no. En este no. O sea, en el de Cucumber no está el entorno para Phantom Js, pero en el original sí. En este G2G. Sí podría correrle. Entonces, sabemos esto. Entonces, aquí tengo yo definido el entorno con el que ejecuto las pruebas, las fotos, básicamente. Phantom Js. Pero aquí ya está definido dónde están los screenshots. Bueno, veamos si funciona. Entonces, la misma prueba del G2G. Digo que usa el fan.js. Debería correrle. O sea, no me va a levantar el navegador, pero va a hacer exactamente las mismas pruebas que hace cuando le corren Chrome. Entonces, necesita igual conexión a internet, pero ahí está haciendo todo por detrás de mi memoria. Pero incluso, hay formas de hacerlo para que solucionara el G2G. Pero creo que es por el mismo phantom, ¿no? Sí, por el mismo phantom. Pero, para otro momento. Sí, sí, ahí hay tres. Sí, pero es el mismo phantom. ¿No has aceptado para implementarlo en el permiso del proyecto? No, una necesidad. En algún momento ya no estamos viendo loco. Todo supera. O sea, ya era el colmo. O sea, tocábamos una cosa y se dañaban tres. Entonces, tocó hacer esto para sanidad mental. Era un buen proyecto de un hombre para sanidad. Un hindú es malo hindú es. ¿Sabes eso? No, sin nada de fe, si ustedes pesaban. No, es un desastre. Bueno, para terminar solamente les voy a decir un par de problemas que encontré cuando implementé los test con Cucumber. Básicamente son dos. Que todos los tests, todos los pasos que estaban definidos ahí están en el mismo namespace. Entonces, si por ejemplo yo tengo un botón que, o un paso, mejor dicho, que diga, hacer clic en el botón cargar más. ¿Sí? No puedo repetir ese mismo paso con una diferente implementación en otro archivo. Porque ya existe una expresión regular que hace match. Entonces, va a ejecutar ese bloque de código siempre. Entonces, a menos que todas las páginas tengan el botón cargar más exactamente igual. Entonces, no podemos usar el mismo texto para un mismo paso en archivos diferentes. ¿Sí? Con diferentes implementaciones. Ese es el principal problema. Entonces, nos toca usar prefijos o nos toca usar tags. Nos toca usar algunas artimañas para que, digamos, funcione. La forma más simple es ponerle un prefijo al texto del paso y listo. ¿Sí? En la página en la que estamos. Y, por último, es que cuando se mezclan las pruebas de Nightwatch puro con Cucumber, entonces, a veces, si una de las pruebas falla, no termina el proceso. Se queda ahí corriendo para siempre. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene este framework. ¿Sí? ¿Se toca acabar el texto? No acaba. Se queda el proceso ahí corriendo y toca matarlo. Entonces, por eso es mejor usar o Gain Nightwatch solo o Cucumber. Pero no una mezcla. ¿Sí? Ah, pues, solo ya. Claro, ahora sí. Entonces, les dejo aquí los enlaces de todas las cosas que hemos visto. Y, básicamente, eso es todo. O sea, si tienen más preguntas, algo más que quieren saber. Yo tengo una consulta. ¿Sabes si tal vez Nightwatch te permite ya esperar la velocidad del navegador? ¿La velocidad? Sí. Ah, o sea, como pruebas de trotin. Cuando se abre el navegador, todo empieza a pasar rapidísimo. Ajá. Y eso, en preferencia, alguna vez te llegan problemas porque la página no carga. Ajá. Lo que ustedes solucionaron creando esta función que esperan que la página se cargue. Y después no tiene más. Claro, por eso esto se basa básicamente en timeouts. O sea, todo tiene timeouts acá. No puedes controlar. Si realmente necesitas la pausa, todo tiene que ponerle un pausa en el browser, ¿entiendes? Ajá. O puedes, digamos, hacerle el browser más lento. No, las pruebas se ejecutan de corrido. O sea, lo hace tan rápido como Nightwatch o como Selenium responda. Entonces, por eso no le podemos hacer como que más lento, a menos que incluyas pausas en cada paso. Entonces, eso. ¿Algo más? Esa función que te permite ver un proceso de Ajax, ese es un extra, que es de Nightwatch o de los... Ese es uno personalizado que hizo el man que les presenté. O sea, el que tenía el proyecto en ItHack. Sí, es este. O sea, el repositorio es este. Entonces, aquí tenemos ya algunos comandos. De hecho, todo lo que esté aquí, comandos, tiene incluso otros assertions personalizados. Entonces, podemos usar todos estos comandos extras que no incluyen Nightwatch. Entonces, tenemos aquí algunas cosas, por ejemplo, que podemos ejecutar. No sé, esperar para que un atributo esté presente. Esperar a que se termine de cargar la página. Esperar a que se termine una respuesta en Ajax. Esperar a que aparezca un texto. Ya parece muy interesante. Bueno. Ahora, el web es el pelote. Sí, es súper simple. Más o menos tiempo de entrenamiento de una persona para ser productiva en esto. Eh, ¿qué será? ¿Taner es una semana? Es que depende del framework que uses también. O sea, cada framework tiene sus cosas. Entonces, como al final tienes que usar Nightwatch, tienes que aprender primero el API de Nightwatch. Y toda la idiosincrasia que tienes, o sea, cuándo usar las pausas, cuándo usar los comandos, todo eso. En PHP hay un proyecto bien famoso, se llama VHAT. Está bien asociado con... Suf, los deshumanos los que los convirtió hace años. Llevan mucho antes de Nightwatch. O sea, VHAT. 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 Es un programa mucho más fácil y por eso también nos decidimos por usar Nuth en vez de una solución de PHP. Bueno, ¿quién ha creado productividad desde que...? Seguimos detectando algunas cosas. Sanidad mental, más que productividad. Sí, sí. O sea, es súper duro, creo que me he creado un relé en la noche y no sé si voy a añadir algo. O sea, me siento más tranquilo si toro una cosa. ¿Y si van a implementar Jenkins o...? No estoy seguro exactamente que van a usar como si... Como pipeline, probablemente. Creo que Azure suporta varios. Ah, está bien, Azure. Azure tiene incluso su propio sistema. No sé qué va a cobrar esto todavía. Nosotros estamos delegando a ustedes. ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Nixto? Gracias, Robert. Muy bien, gracias. Gracias, chicos. Ayúdenme, hermano. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Gracias, vamos a la pinza. Bueno, perfecto. Gracias. 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 Gracias.